sean A y B dos conjuntos iguales observa que el valor o el conjunto A en este caso tiene dos elementos que son estos dos y el conjunto B tiene dos elementos que son estos dos si son dos conjuntos iguales significa que tienen que tener la misma cantidad de elementos y los elementos tienen que ser iguales también por lo tanto puedes concluir que estos dos conjuntos van a ser los mismos ahora basado en esta información que nos brinda el enunciado vamos a calcular quien sería A por 2 más B cuadrado observa que aquí tienes A2 allí escrito pero es decir A por 2 que también es lo mismo A dos veces A que es 2 por A ahora la meta es conseguir quien es A y quien es B para sacar esa cuenta y A y B están dentro de los elementos del conjunto A y el conjunto B respectivamente en este caso sería A y B de esta forma ahora como los conjuntos son iguales al final lo que vamos a hacer es igualar los elementos es decir A al cubo más 2 debe ser igual a 29 porque este elemento de acá tiene que ser igual a este o a este pero en principio vamos a igualarlo acá porque así podemos despejar automáticamente quien sería el valor de A observa que ese 2 que está allí sumando va a pasar en ese caso restando al lado derecho y tendrías A al cubo igual a 29 menos 2 que es igual a 27 ¿qué número elevas tú al cubo que te dé como resultado 27? exacto sería el 3 debido a que 3 al cubo es 27 por lo tanto A sencillamente es igual a 3 ya tienes la primera letra que necesitamos para sacar esta cuenta ahora con la siguiente igualdad por los conjuntos sabemos que 20 que es el elemento del conjunto A es igual a B a la 5 menos 4A y detalla que ya tenemos entonces el valor de A para sustituirlo allí y por ende 20 tiene que ser igual a B a la 5 menos 4 por A que sería 4 por el valor de A que es 3 donde 4 por 3 es igual a 12 el 12 va a pasar positivo al lado derecho y sumándose con 20 tendrías allí 32 ahora ¿qué número elevas tú a la 5 cuyo resultado te da 32? la base allí en ese caso el valor de B en otras palabras sería igual a 2 debido a que 2 a la 5 es igual a 32 si ya tienes quien es A y quien es B puedes conseguir quien sería A por 2 más B al cuadrado vamos a olvidarnos acá un momento del que los conjuntos son iguales y observa que A por 2 más B al cuadrado sustituyendo tendrías allí que va a ser el valor de 3 por 2 más el valor de B que es 2 elevado al cuadrado y allí tendrías aquí que esto es 6 más 4 al final nos da como resultado que es igual a 10 por ello el valor de A por 2 más B al cuadrado es 10 3 3 4